¡Suscríbete al canal! 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 camiñón, camiñón, camiñón pasar no más aire, yo voy dejando que pase y luego adiós, adiós compadre, ya está bien ya está bien camiñón pasar camiñón, camiñón, camiñón pasar camiñón, camiñón, camiñón pasar camiñón, camiñón, camiñón pasar ¡Gracias! 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 En la galaxia el ruido se mueve, el silencio, nunca estaré quieto el cielo mientras cambian mis manos, cambiaron los campos por pisos y con la luna tu vientre cambia de parecer. y el agua es café y petróleo y la música cambia el dolor cambia que cambia la vida por ser vida yo contigo me dejo morir un poco Oh mon petit amour, tu hemos casado, oh mon petit amour Oh mon petit amour, tu hemos casado, oh mon petit amour Ay cariño algo cambiará en nuestro mundo pero yo quiero estar contigo Ay cariño algo cambiará en nuestro mundo pero yo quiero estar contigo Mi corazón de sopetón, el sopetón de mi corazón Mi corazón de sopetón, el sopetón de mi corazón ¡Grrrrr! Ya es la, ya es la Oh mon petit amour Tout est mon trésor Oh mon petit amour Tous les jours Oh mon petit amour Tout est mon trésor Oh mon petit amour Tous les jours Oh mon petit amour Tout est mon trésor Oh mon petit amour Tout est mon trésor Oh mon petit amour Tous les jours Oh mon petit amour Tous les jours Oh mon petit amour Oh mon petit amour Amor Petit Gracias por ver el video. Rumba la Bumba la Bumbam Bam Rumba la Bumba la Bumbam Bam Rumba la Bumba la Bumbam Bam El ejército del Ebro El ejército del Ebro Una noche en río paso, ¡ay Carmen, ay Carmen, ay Carmen... Y las tropas invasoras Rumba la Bumba la Bumba la Bumbam Bam Buenas paris a lesión, ay carmela, ay carmela Furrón de los traidores, lo descarga su aviación, ay carmela, ay carmela Pero nada puede bombar Pero nada puede bombar ¿Dónde sobra el corazón? Ay carmela, ay carmela ¿Dónde sobra el corazón? Ay carmela, ay carmela Con ataques muy rabiosos Con ataques muy rabiosos Te veremos resistir, ay carmela, ay carmela Que veremos resistir, ay carmela, ay carmela Pero igual que combatimos, a la bomba, a la bomba, bam Pero igual que combatimos, a la bomba, a la bomba, bam Prometemos resistir, ay carmela, ay carmela 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 Ejercito de Lebron Oh Deus, eu queria saber se tu podias me explicar Porque é que há muita gente que não deixa de arrasar Eles dizem que tu és o santo e que a tua casa é o seu Oh Deus, agora, agora tens o que a me dizer Porque é que ainda há país onde em paz não se pode viver Sabes que os filhos não podem viver sem comer Oh Deus, dizem que tu és o pai de toda a criação E que só tu é que podes ajudá-los a dar o que é que estás a comer O que é que pensas fazer Isso não foi a vida que é escolher Oh Deus, agora senta a morte a aproximar-se de mim Eu penso que os meus dias não está bem a dar fim Eu queria que tu me respondes se tu estás aí Oh Deus, dizem que tu és o pai de toda a criação E que só tu é que podes ajudá-los a dar o que é que estás a esperar O que é que pensas fazer E isso não foi A vida que é que eu fui Oh 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 ¡Suscríbete! 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 Un salón Each man has a brother Each man has a friend Ningún hombre es una isla Ningún hombre puede pararse solo Cada hombre es un hermano Cada hombre es tu amigo Ningún hombre es una isla Ningún hombre puede pararse solo Todos necesitamos hermanos Y hermanas No te la vas a acabar 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 Chavojito Yo quiero que me traiga un refresco Ya bien chido ¿Perdón? Un refresco Un refresco de frutas De frutas Yo sé que papaya no hay Que refrescos de drag Por el suelo Bonito y como se riega La verdolaga Por el suelo Ay como se riega Por el suelo Ay que bonita Por el suelo Ay la serenita Por el suelo Ay la verdolaga Por el suelo Ay yo labré bien Por el suelo Ay yo labré bien Por el suelo Ay la verdolaga Por el suelo Por el suelo Que no me labré Por el suelo Que no me muestra Por el suelo Por el suelo En este dice que yo Ay la verdolaga Niño blanco ya conoce Ay la verdolaga Por el suelo En este dice que yo Ay la verdolaga Por el suelo Niño blanco ya conoce Ay la verdolaga Por el suelo Tal vez digo que yo quito Ay la verdolaga Por el suelo No sabes como me gusta La verdolaga Por el suelo Ay como se riega Por el suelo Ay la serenita Por el suelo Ay la verdolaga Por el suelo Ay la verdolaga Por el suelo Por el suelo Por el suelo Por el suelo ¿Qué dices? Por el suelo Por el suelo Por el suelo Niño blanco ya conoce La verdolaga Por el suelo Muy linda declaración En la verdolaga Por el suelo Pasar estos de los días En la verdolaga Por el suelo Con un poco de algodón En la verdolaga Por el suelo Por el suelo Por el suelo Por el suelo por el suelo, por el suelo, por el suelo, por el suelo. Música Sabra son, ay sabra son, sabra son. Música When the breeze blew this mornin', reminded me of you. When the breeze felt this mornin', made me think of you. And your speaker riffs, sweet as the morning dew. Sabra son, ay sabra son, sabra son. Oh, your fruit looks so right, hangin' up in your tree. Yeah, your fruit looks so good, hangin' up in your tree. Honey, won't you shake some, shake some on down for me. Sabra son, ay sabra son, sabra son. All your fruit this mornin', so delicious and fine. Your sweet fruit this mornin', is lookin' so mighty fine. Makes me feel like climbin', climbin' up in your vine. Sabra son, ay sabra son, sabra son. trainings of the�장 au reylights. Hey sabra son, y'raday son. At the liked place where the courage all nighted up. You see it, love you stay Poncao, a kiss on the floor town building. And if your eyes got the key to your gender, the meantime day even on up to your neighbor. � ya sabra son. ¡Suscríbete al canal! 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 Tequila sunrise, ay, ay, ay Tiempo huele rápido, hijo, y by surprise Mi pana se murió y a mí me dejó Capitán de las movidas aquí Digo yo, trágate el gusano, cabrón Soy el matón, si no me matas Te mato a ti como un ladrón Confía en nadie, vengo pa' atrás Y jamás me cruces a mí Porque yo tengo más Me recuerdo lo que dijo Jesús Si quieres el dinero, paisa Tienes que ser primero Que te peguen mis baladas Está listo pa' morir A todo tiempo Porque si no, vas a sufrir Tequila sunrise Con los ojos rojos Un día vamos a morir Escandaloso Tequila sunrise Con los ojos rojos Un día vamos a morir Escandaloso Un día vamos a morir Un día vamos a morir Un día vamos a morir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No hay chinas. 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 Cannabis, pasta de prohibición Legalización, de calidad y barato Legalización, pasta de prohibición Cannabis, cannabis, cannabis Legalización, cannabis, cannabis Legalización, cannabis ¡Azúcar! ¡Ay, canta! ¡Que nadie vale! ¡Que siga la fiesta! ¡Qué me canto rico, qué rico! ¡Qué me canto rico, qué me canto rico, qué me canto rico Legalización, legalización, legalización Legaliza, legalización, basta ya de hipocresía Legalización, legaliza, legaliza Legalización, basta ya de hipocresía Legalización, legalización ¿Dónde van los besos que se tiran al infinito? ¡Un abrazo para el pueblo africano! ¡Míralo en la noticia, míralo en la televisión! ¡Sí! ¡Ikle ya se ha convertido en la noticia, míralo en la cultura! ¡Sí! ¡Samba! 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 Amigo, vengo de un sitio descolorido, donde la gente vive, felizmente, la gente vive ricamente, con coche, trabajo y apartamento, y por las noches fiestas a cientos, dime con quien ande y te diré como eres, dime donde vive y te diré como mueres, no sé si es mentira, yo veo la verdad, no sé si algún día te podré llegar a amar, yo no te conozco formalmente, yo que no ve en corazón que no siente, Sanbuy, 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 África nació del aire, África nació y robó su tierra con sudor, y sin que a mí la vida es corta, es que una gran desigualdad, cuanto más rico, más oculta, cuanto más pobre, ¿qué más me da? Y a toda la gente pobre de este mundo yo le canto Y a aquel que vive soñando que mañana será mejor Y a quien piensa que no cambiará y será oficio No es justo que alguien muera de hambre, da vergüenza firmarlo Yo sé que contigo no puedo vivir porque la ira me mata Yo sé que contigo no quiero vivir porque tú no eres de aquí Yo sé que a ti no te puedo besar y no lo intento, no lo pretendo Yo sé que a ti te podría matar, no te conozco y lo estoy haciendo ¡Venga! ¡Es muy fácil verlo todo en tu casa, con tu gente, comiendo, viendo la televisión mentirosa! Yo no te conozco formalmente, ojos que no ven, corazón que no siente Yo no te conozco formalmente y ojos que te ven, que te ven sufrir Yo soy una persona muy decente Yo soy una persona que vive muy alegremente África está viva, África está valiente Y tú me dices que no soy decente porque no me importa esa gente Y tú me dices que no soy decente porque como no me importa que no fama esa gente Más yo tengo para beber, más yo tengo para fumar Nunca me va a faltar de nada Más yo tengo para beber, más yo tengo para fumar Dios quiere, hágame, nunca me falte de nada Soy muy decente Y si te miro, realmente no supiro No me pida nunca que me quede contigo Y si te miro y no me quedo contigo Creo que lo que pasa es que yo estoy podrido Eso es lo que pasa es que yo estoy podrido Si Ojos que me ven, ojos que me lloran, abro mis brazos no te puedo coger. Ojos que me ven, ojos que me lloran, abro mis brazos no te quiero coger. Que bonito el cielo, que bonito la mamá, que pelitas los gritos ni me han cambiado de cana. Que bonito el cielo, que bonito la mamá, que pelitas de hambre yo no tengo que pasar. Sambay, 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 Sambay. África nació del aire, África nació de hoy su tierra con sudor. Yo no tengo roto formalmente, ojo que no ven, corazón que no siente. Yo no tengo roto formalmente, ojo que te ven, que te ven sufrir. Ojo que no ven, corazón que no siente. Llega el momento, me piro, al filo de la mañana, que frío. Que no me he puesto el sallo, pero me he puesto como un rayo. Me siento como un esperma esperando en un tubo de ensayo, congelado, pero vivo. Se rompe el hielo, si tiro un suspiro, que no hay nadie más por la calle, que yo solo pienso en canciones, que una poesía me sale, porque se me caen los pantalones, y es que se me escapa el aire. Porque me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, le canto la salsa, la luz de mis ojos, mía de la manga, tus ojitos rojos. Me falta, me falta, me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, le canto la salsa, la luz de mis ojos, mía de la manga, tus ojitos rojos. Me falta madrugada de hielo, alguien que se arrastra, arrastra el suelo, ya debe entrar el sol por tu ventana azul. Y yo en el ascensor, qué cara que tu vida expresó. Tengo un reloj que separa, siempre que tú de mí te separas, y anoche separo a las dos, la dos no separo a los dos, que ya no hay tiempo que te acurra, ni sudor que se me escurra por tu cuerpo. Ay, no le escurran mi silencio, mi mano, mi boca, mi gana, mis besos, mi cabeza loca, mi tema, mis sueños, te digo por qué. Porque me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, le canto la salsa, la luz de mis ojos, mía de la manga, tus ojitos rojos. Me falta, me falta, me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, le canto la salsa, la luz de mis ojos, mía de la manga, tus ojitos rojos. Me falta, me falta, me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, le canto la salsa, la luz de mis ojos, mía de la manga, tus ojitos rojos. Me falta Las propuestas no han acabado Se respetan todas, claro Decidirá lo que vamos a sentir Y sentirá lo que hay que decidir Las propuestas no han acabado Se respetan todas, claro Decidirá lo que vamos a sentir Y sentirá lo que hay que decidir No podría parar si es que manifiesta Salve a diario, renace en promesa Desde abajo han salido y suenan Marchan viajeros de la tierra buena Fuerza ideal de sobre sensaciones Apareciendo en todas direcciones Alma idea y sea en algo Lúcido en vuelo, del suelo levanto Si resulta andar si es que complementa Porque a diario alivio fomenta Desde arriba se arroja ahora Recepción de sombras, extensión de auroras No podría parar si es que la presencia salve a diario en las de resistencia Hasta donde alcance ocasión Desde el principio a la conclusión Para los que habrán de venir Por todo si es que está aquí Si resulta andar siempre en creencia salve a diario una resistencia Las propuestas no han acabado Se respetan y todas claro Decidirá lo que vamos a sentir Y sentirá lo que hay que decidir Las propuestas no han acabado Se respetan y todas claro Decidirá lo que vamos a sentir Y sentirá lo que hay que decidir No podría parar si es que se aproxima Sima, domina, retroalimenta, anima No sabría mentir si existe iniciativa Grita y resalta, evento asociativa Arrastrando hacemos el total empeño Por querer hacemos, pues si duermo sueño No podría callar, timar o desviar Por los que habrán de pasar Parte al fin de universos cercanos Cientos en cientos tomados en mano Ilumina el cielo en voluntad Vierte eterno en cordialidad Parte al fin de costumbres reales Cantos y cantos sonidos filiales Si resulta andar siempre en creencia salve a diario una resistencia Las propuestas no han acabado Se respetan y todas claro Decidirá lo que vamos a sentir Y sentirá lo que hay que decidir Las propuestas no han acabado Se respetan y todas claro Decidirá lo que vamos a sentir Y sentirá lo que hay que decidir No, yo tengo una verdad Miación ropa Yo tengo una verdad Dios Me def processed No, yo tengo una verdad No, yo tengo una verdad Mi amor Me def오르고 Miación ropa Miación ropa veces Y Alexa Miación ropa Miación ropa Miación ropa conomic Bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.